Eso fue la primera ronda, entonces en la segunda ronda ¿cuántas hay? 8 caballos Ah, pues bien, vaya, sigue, Claudia va a comenzar ahorita en la segunda ronda ¡Woo! No, solo ustedes ¡Ay! Vamos Claudia, Claudia, vamos a ver ¡Vale Claudia! Se encontraron un rollo de varas Ahí está, ahí te cayó las... Caballos de punta a punta se fue ¡Vale! No te creo, Claudia ¡Vale! ¡Vale, Claudia! ¡Vale! Espérate Vaya Vaya, sí, William, sí, William Así que ando Adiós, déjame, déjame, déjame Ella, esa, ya casi va Ve esta, le va a dar, ¿por qué? Vaya, ahí veo, si no Ve Agarrala, agarrala vamos a ver dos veigazos de claudia y una de william sigue la grande la chaletona la moradita ahí caía donde yo conté la del team marino la risa esta bicha premio enseñalo pues el premio es chepe pelado premio vaya entonces nelson y esmeralda llevan premio de allí retos si lo acordémoslo bien que el reto quiero ver vaya vamos nelson si gana premio ahorita me convence no es premio me convence nelson para el chino le tocó y esa hija tenía premio pero se la dejé con ah para otro no no es premio no casi estaba vaya a agarrar papelito vaya a agarrar papelito vamos a ir a ver que quien va a ser esperate que falta que agarre el papelito quien yo mismo ah pues enrolla de nuevo no lo voy a tirar ahorita y saque otro lo vuelve a meter no no quien le salió ya no salió su nombre ah bueno pues no vaya le vuelvo quien sigue vaya dale pues ahí va ahí va el premio premio nalgada voy a agarrar papelito voy a agarrar papelito voy a agarrar papelito vamos a ver quien va a ser a Lionel Daisy va a seguirlo castigando vamos a ver a vos Lionel 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 vaya quien sigue Lionel la almoradita tiene el premio vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver igual que el que la entra en el traje ahí está con estilo vamos a ver que le salió este chepe Chepa es ingiotado, dice premio, premio, beso, beso, voy a agarrar papelito, la moradita tiene el premio, voy a agarrar papelito, voy a agarrar papelito, voy a agarrar papelito pues, después de todo lo volteó ahí, vamos a ver cuál le sale, voy a agarrar papelito, voy a agarrar papelito, voy a agarrar papelito y voy a agarrar papelito, ya la perdieron también, es un secreto, este va a agarrar papelito, no lo cambiamos, no, no, ya estuvo ya, tú me has dicho, ya me tocó William, William vaya, beso hermano, beso hermano, ¿quién sigue? yo, vos la última, no? sí, va a sobrar una, ahí va, ahí va, ahí va, va a sobrar una, todavía hay premio, creo, la chelo comenzó, ahí va a terminar, pachetada, este era el premio y yo hasta la había contado, vaya, ¿dónde cayó? allá está, ahí viene el premio, ahí está, ahí está, y yo había contado lo del tipo, ahí estaba, terminó que yo para la moto, dije yo, ¿qué pasó? pues sí, como a ese tiempo reventaron la última, ¿quién? leonel, 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 el que, que esta es el que, cachetada, cachetada, no saca otra y luego, vaya, saca otra, vaya, saca otra, vaya, agarra otro, aquí estamos en un, los dos, pero, pero, leonel, y ustedes le salen, es más diferente, vamos a ver, la, 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 no creo que no esté, esmeralda, Claudia, allá, ahí, aquí está, William, ah, pues sí, que él vaya tirándolo, vaya, vaya, Claudia, Claudia, hoy sí, Claudia va a cachetear, vaya, este, ahora sí, vamos al cumplimiento de los retos, vaya Claudia, las vejigas se nos olvidaron, así es que, Claudia, por ahí estaba una, una pichinga, llévenla para el agua, ah, no, a esta no le toca, no, pero es que a esta no le toca, ahí la van a raspar ahí, la pechuga, no quedaste peluda vamos a cumplir los retos yo le voy a dar la maquita para la claudia no podía, no pese claudia va a ser la primera con el reto yo no saqué el papelito para el vejigato no lo sacaste usted dijo que no ni yo no saqué el papelito para el vejigato va yo oigo yo oigo yo saca otro saca otro esmeralda vamos a ver quién le va a tirar leonel 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 vale madre vaya a cumplir los retos que se ha dicho en la cabeza en la cabeza va que feo va que feo ¡Gracias!